Hola, de regreso en este último vídeo de este curso de Inventor. Aquí vamos a tratar dos temas, cómo poner colores o textura a nuestras partes y cómo modificar nuestros planos manteniendo esa textura o esos colores que hemos asignado. Para este ejemplo tenemos en los documentos recientes de esta primera pantalla de Inventor el ensamble, el plano y la presentación que trabajamos en el curso. Vamos a abrir el ensamble para mostrar cómo cambiar su aspecto o su color. Para cambiar el aspecto de un objeto o de un ensamble, Inventor cuenta con tres funciones. La primera nos permite asignar un tipo de material a las partes. Esta función es la más ideal para los trabajos de diseño en ingeniería y para el uso y aplicación de funciones más avanzadas de Inventor. Si acercamos el puntero de nuestro ratón hasta este primer círculo blanco con manchas plomas, podrá leer en la vista emergente que se trata de la función para asignar materiales a nuestras partes. En el texto de ayuda podrá leer que con esta función es posible, usando el navegador de materiales, seleccionar un material y usando las herramientas o los comandos del menú contextual, asignarlo a un objeto, en este caso a nuestro ensamble. Así que haré clic en esta función y nos aparecerá la ventana del navegador de materiales, con dos ventanas o secciones dentro de ella. La sección superior contiene el material que por defecto usa el programa para el desarrollo de nuestros diseños y que hemos usado a lo largo de este curso. En esta sección irán apareciendo todos los materiales que seleccionemos y que vamos a usar para nuestro objeto o ensamble. En la sección inferior se encuentra la librería de Inventor, la librería de materiales. Son todos los materiales que se pueden usar para nuestros diseños. También es posible agregar nuevos materiales. En el botón de la derecha de esta sección, del encabezado de esta sección, se encuentra la función para cambiar las vistas de presentación de esta lista de materiales. Si hago clic podrá ver que puedo ordenar esta vista por librería, si tenemos más de una, por el tipo de vista, por un orden determinado o por el tamaño de la pequeña imagen que muestran. Para este caso las he ordenado por categorías y podrá ver que están primero los materiales cerámicos, luego concreto, vidrio, líquido, metal, plástico y finalmente madera. Ahora observe, si llevo el puntero de mi ratón a uno de estos materiales, toda la fila donde está la descripción se sombrea de color celeste. Y si me detengo, una imagen en miniatura aparece para poder visualizar qué apariencia tiene este material. Además hay dos funciones adicionales que aparecen en el lado derecho de esta fila. La primera es un cuadrado con una flecha hacia arriba que me permite agregar este material a la sección superior de documentos. Y la segunda función me permite lo mismo, pero además nos muestra la ventana de edición del material. Voy a seleccionar para este ejemplo el aluminio 6061 y voy a agregarlo a la sección de documentos. Haciendo clic en esta primera función solamente lo agrego. Listo. Ahora voy a seleccionar el cobre que está aquí más abajo, pero además de agregarlo voy a activar la ventana de edición. Así que voy a hacer clic en esta otra función. Mover esta ventana al costado para poder visualizar que ya tenemos el aluminio y el cobre en nuestra sección de documentos. Y en la ventana de edición tenemos tres pestañas. La de identificación, la de apariencia y la más importante, la que contiene las propiedades físicas del material. Estas son necesarias para la aplicación de las funciones avanzadas de Inventor. Vamos a cerrar estas ventanas y ahora veremos la segunda función de Inventor para cambiar el aspecto de los objetos. Esta función se encuentra en este segundo círculo que tiene la forma de paleta de color y que se acerca el puntero del ratón. Veremos que sirve para cambiar el aspecto. Esta función es sólo para cambiar la forma superficial de los objetos. Si hacemos clic se mostrará el navegador de apariencias con dos secciones. La superior que contiene las apariencias seleccionadas que podemos usar y la sección inferior donde se encuentra la librería de apariencias de Inventor. Observe que el cobre y el aluminio también aparecen aquí. Lo cual nos indica que si lo aplicamos desde esta función sólo se cambiará la apariencia pero no las propiedades físicas del objeto. Si pone el puntero del ratón en cualquiera de estas apariencias por ejemplo en esta que se denomina negro anodizado también tenemos las dos funciones adicionales. Una para agregarla a la sección de documentos y la otra para mostrar además la ventana de edición de la apariencia. Para este caso sólo vamos a agregarlo a la sección de documentos. Ahora cerramos esta única ventana y vamos a la tercera función en este último círculo semejante al anterior pero con un pequeño gotero en la esquina inferior derecha. Es la función para ajustar el color de los objetos. Vamos a hacer clic sobre esta función y se nos mostrará la paleta de colores. Haré un clic sostenido en esta barra de la izquierda superior derecha y la moveré a este costado de la ventana gráfica. Observe que el puntero de mi ratón se ha convertido en un gotero. Está listo para elegir el objeto al cual le aplicaremos pintura. Así que voy a seleccionar primero la mordaza. Luego de hacer clic un pequeño balde vaciando pintura aparece en el puntero de mi ratón. Esto significa que estamos listos para pintar. Ahora nos dirigimos a la paleta y vemos que la línea negra se encuentra ubicada en el color rojo y el rombo del centro tiene todos los matices de ese color. Así que hacemos clic en el pequeño cuadrado que está dentro, un clic sostenido y lo movemos hasta obtener el tono de rojo que mejor nos parezca. Una vez elegido el ajuste tenemos dos opciones. Hacer clic en este botón ok y finalizar el proceso o hacer clic en aplicar que es este signo más y continuar pintando las demás piezas. Así que vamos a continuar pintando las demás. Entonces haremos clic en la función que dice aplicar. Nuevamente nos aparece el gotero y ahora seleccionamos la base de la prensa. Nos vamos a la paleta de colores y haremos clic en el color azul. Ahora nuevamente movemos el cuadrado interno y seleccionamos el tono que mejor nos acomode a lo que buscamos. Hacemos clic en aplicar y continuamos con el eje. Seleccionamos el color amarillo para este caso y lo vamos a ajustar hasta el tono que deseamos. Nuevamente clic en aplicar y ahora vamos a seleccionar la palanca. En la palanca vamos a elegir el color naranja y lo ajustamos al tono deseado usando el cuadrado que se encuentra dentro de la paleta. Como esta es la última pieza ahora vamos a hacer clic en ok y la ventana de ajuste de color desaparece. Pues bien ya tenemos nuestro ensamble con la apariencia totalmente cambiada. Si vamos a la presentación y la abrimos vamos a poder ver que también ha cambiado sus colores. Finalmente sólo nos queda abrir el plano. Vamos a la ventana de inicio y lo abrimos. Hacemos un enfoque total del plano y podemos ver que aquí no ha pasado nada. Como las vistas están en color transparente y líneas punteadas significan que el estilo de diseño es el de líneas ocultas. Así que primero debemos cambiar el estilo para que se pueda ver el color. Para ello vamos a hacer doble clic sobre la vista frontal desde la cual se han generado las demás vistas. Recuerde que primero hay que acercarse a ella y posicionarse dentro de las líneas punteadas de color rojo. Ahora tenemos la ventana de vistas del dibujo y en estilo lo debemos cambiar a sombreado. También vamos a hacer clic en remover las líneas punteadas y finalmente hacemos clic en ok. Como puede observar las vistas principales han tomado la apariencia del diseño porque al hacer clic en ok todos los cambios se han aplicado. Hay que hacer lo mismo con las demás vistas. Para ello nos acercamos, doble clic y seleccionamos estilo sombreado sin líneas punteadas. Lo mismo hacemos con la siguiente vista y con la vista del isométrico. Listo ya tenemos los planos construidos respetando la apariencia de las piezas. Pues bien eso es todo por hoy y hasta aquí llegamos con este primer curso. Les envío un agradecimiento enorme a todos los suscriptores que le han dado vida a este canal durante este año y pico, a todos los que le dieron like y a todos aquellos que se tomaron el valioso tiempo de comentar y alentar para que este canal siga creciendo. En unas semanas empezaremos la segunda parte de este curso y esta vez con Inventor 2019 tratando de no dejar de responder las consultas que se nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!